Buen día, buen día. Sí, buenos días, bueno. Buenos días, desde Miches. Adelante, Miches. ¿Qué dice Miches? Sí, la parte es del país. Adelante. Para saludar a ese joven que está ahí hablando. Que poco habla en el país, muy poco. Porque lamentablemente todos están comprados. Y todos quieren decir lo que les conviene. Usted le pregunta a un dominicano. ¿Cuál es el que usted lo tiene? ¿Un americano, un dominicano? No es un dominicano sin pensar. Y hay que visitarlo una y mil veces. Creo que usted tiene un gran hijo. Cuídeme. Muchas gracias. Gracias por lo que nos toca. Gracias. Pero esa es la labor que hay que realizar humildemente. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, adelante. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buenos días. La escuchamos, la escuchamos. ¿Qué fue? Se metió un mollo. Entró con brío ahí. Sí. Se fue. La llamada de San Francisco de Macorísera, el amigo oyente, estaba diciendo que apoyaba a las patrullas mixtas. Buen día. Sí, adelante. Buen día. Felicidades. Felicidades, otra vez, porque fue la mayor que estaba llamada ahorita aquí. Ah, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, adelante. Se decía que apoyo la patrulla mixta y que estoy de acuerdo también con la licenciada de Berenice porque en realidad no se puede tener una patrulla a la calle sin tener incentivo porque toda la ciudadanía no está protegida, solamente es parte de la ciudadanía. ¿Por qué hay parte de la ciudadanía? Porque aquí no hay militares suficientes para que el pueblo americano esté en toda la parte de la suya. Ciertamente. Entonces, se necesita desde el gobierno, que hace tiempo, el gobierno dijo que aquí nadie puede ir a 5.000 pesos y solo se gana un militares 5.000 pesos. Entonces, casi nadie habla de eso. Los senadores ni nadie hablan para que solo a la minoría se gana 5.000 pesos. Se le aumenta el resuelvo. Entonces, en realidad, no puede haber policía suficiente. Pues, ¿quién quiere ser policía? Si no tienen un saludo de dinero, la gasolina del ser humano es el dinero y necesitamos vivir una vida mejor, en realidad. Los militares, la mayoría, son familias militares. Es muy poco. Los hijos de Maciel, cuando sí no son militares, porque en realidad es una cadena de los pocos militares que hay. Muy bien. Los senadores, los senadores, en realidad aquí no legislan para, elegimos senadores, pero son capacitados intelectualmente, pero moralmente, también los senadores no legislan para el pueblo, legislan para ellos mismos. Entendemos su punto. Sí, ciertamente así es. Estamos de acuerdo que con esos niveles de salario, muy difícilmente, y ahora peor, porque con especialismo le están pagando más, y hay rasos que están ganando más que oficiales incluso, y eso es inadmisible.